A ver, pero ese punto del cerebro es chévere, ¿qué procesan diferente o mejor? ¿Qué procesan mejor los hombres que las mujeres y viceversa? Mire, nos podemos entrar horas enteras a hablar de esto porque es una maravilla. Nosotros tenemos tres capas dentro del cerebro, un cerebro primitivo que se llama el cerebro rectil, un cerebro emocional y un cerebro evolucionado que es el cerebro humano. El cerebro primitivo es el cerebro que tenía nombre de neodental, es decir, es el cerebro que tenemos todas las especies animales, como somos de la especie animal, pues lo tenemos los seres humanos. Lo que pasa es que tenemos uno más evolucionado que nos ayuda. Y resulta que ese cerebro primitivo marca diferencias increíbles entre hombres y mujeres. Le pongo un ejemplo. Las mujeres somos multifuncionales. ¿Qué quiere decir eso? Podemos hacer mil cosas a la vez. Usted mira a una mujer que llega a la casa, está haciendo la comida, cuida al niño, revisa el trabajo que tiene que hacer el otro día, mira la novelita y hace mil cosas a la vez. Usted mira a un señor y usted le dice a su marido, mi hijito, lávele las manos a la niña y póngale el vestido. Y el hombre le lava las manos o le pone el vestido. Y uno dice, pero usted eso es un desacomedido, qué cosa tan horrible. Lo que no se dan cuenta es que el hombre es monofuncional. El cerebro del hombre es el cerebro de un cazador. Entonces, hablemos del hombre de Nérdida. El cazador iba por su presa y se va, se va, se va hasta que lo consigue. Entonces, por eso es que el hombre, cuando tiene un proyecto, lo consigue más fácil que una mujer. Otra lo dispersamos mil veces. Y eso es solo por poner un ejemplo. Usted no se imagina todos los líos que se arman. ¿Por qué? Porque no entendemos la diferencia que hay entre los dos cerebros y eso complica la vida. Es decir, entonces, que en la vida en pareja, para que la cosa sea más armoniosa, al hombre le pedimos una tarea a la vez para que la haga y la haga bien. Exactamente. Y si usted necesita pedirle un favor, pídale uno, no le pida dos. Hay una cosa adicional que me parece importante que lo tenga presente y que lo pongo en ejemplo de muchas parejas y es, el hombre es alguien que es literal. Ya, en el literal, es decir, yo siempre digo que las mujeres tenemos un interpretador adentro que los hombres no tienen. Ellos salen juntos y de repente está haciendo un día de sol. Ella va en el carro y lo mira y me dice, está haciendo como calor, ¿no? Y él, sí. Y después al ratico, hace como sed, ¿cierto? Sí. Y llegan a la casa y cuando llegan a la casa, ella llega, abre la puerta, el carro tira la puerta. Y cuando tira la puerta, él la mira y le dice, la va a dejar giratoria o algo así. ¿Qué le pasa? Dicen, no me hable, tacaño, inmundo, asqueroso. Y él, ¿pero qué hice? Y ella, ¿le parece poquito? Duré media hora diciendo, está haciendo calor, hace sed, qué cosa tan horrible. Y usted ni siquiera fue a decir, quiero una gaseosita. Y él, pero si quería una gaseosa, ¿por qué no me la pidió? Porque no me dio directamente lo que quería una gaseosa. Claro, ellos no tienen interpretado. Y nosotras vamos mucho con rodeo. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Si aprendemos a manejar el cerebro, tanto de los hombres como de las mujeres, en el mundo de las betas, en el mundo de la pareja, en el mundo de la familia, pues la historia va a ser mucho más fácil para...